Signo de Hanslen. Objetivo, valorar la función de la articulación sacroiliaca. Posición del paciente de cúbito supino y del terapeuta en bipedestación lateralmente al paciente en dirección caudal. La ejecución y valoración será la siguiente. El lado a evaluar debe estar colocado en el borde de la camilla. El paciente debe de sujetar con ambas manos la pierna contralateral, flexionando la rodilla. El terapeuta realizará aducción y extensión de la extremidad inferior. Podrá haber disfunción de la articulación si aparece dolor o aumenta el dolor ya existente. Esta prueba puede realizarse en decúbito lateral con las mismas maniobras descritas en decúbito supino. Si es positiva, se deberá realizar diagnóstico diferencial entre lesión sacroiliaca, disfunción coxofemoral y lesión mecánica de L4.